Sí, la verdad que era algo que estábamos esperando, que supuestamente lo iban a mandar en diciembre, pero bueno, cuestiones de papeles, de empresas, de traslados, lo que sea, bueno, finalmente llegó y bueno, eso te calma todo porque todos estamos contentos y bueno, una alegría para los trabajadores, ¿no es cierto? Porque estábamos trabajando con, digamos, una escalera a manija, que ahora la vas a ver ahí porque no la vamos a tirar ni nada, la vamos a guardar para que quede recuerdo o para que esté ahí porque eso hasta hoy se usó y se puede seguir usando igual pero bueno, ahora los muchachos al tener juguete nuevo van a querer usar lo nuevo, ¿no es cierto? Como todo, pero bueno, se compró con ese objetivo así que es para trabajo, es más seguro, es todo hidráulico, se maneja de arriba el canasto que tiene ahí y bueno, con dos personas sobraría uno, pero nosotros vamos a mandar lo posible con dos para más seguridad alguna vez por ahí o falla o algo, son máquinas, pero bueno, tenemos confianza de que va a andar todo bien. Así que bueno, fue un proyecto que se hizo por el Promudi, eso se descuenta después por co-participación y bueno, sería una inversión más que hizo la comuna, esto es cero kilómetros, así que ya van la cuarta cosa, la cuarta máquina que se compra a cero kilómetros, así que bueno, contento porque primero se compró un tratorcito chiquitito, después se compró el otro tratorcito de 35 caballos para cortar con la desmanizadora con 3 puntos y bueno, y ahora tenemos la posibilidad del elevador hidráulico. Bueno, una inversión más, son algo de 120.000 con casi 400, son 120.364,44 centavos.